Hola, soy la hija de Cortés y les doy la bienvenida a En Busca de la Verdad. Hoy tenía pensado hablar de otro tema, pero una importante e inesperada noticia atrajo mi atención. La Asamblea Nacional de Francia, una de las dos cámaras que componen el Parlamento, acaba de aprobar un proyecto de ley que permitiría la interrupción libre y voluntaria del embarazo, siempre y cuando se comprobase que éste representa para la madre el peligro de sufrir angustia psicosocial. Lo primero que llamó mi atención al leer esta noticia fue que la palabra aborto es artificialmente maquillada con el nombre de interrupción voluntaria del embarazo. Mi primera pregunta fue, ¿que no lo que se interrumpe se puede reanudar en cualquier momento en el punto en el cual se dejó? Porque nos guste o no, lo admitamos o no, el aborto es la terminación del embarazo y por más que lo deseemos cambiar, las palabras esto no cambian la realidad. Continuamos con la ley que nos ocupa y que está causando varias reacciones, puesto que dicho aborto será permitido a lo largo de los nueve meses que dure el embarazo. Esto, dicen algunos, rompe por completo el espíritu ético de la ley. Claro, el bebé por nacer cada vez estará más desprotegido, pero esto, desafortunadamente, tiene su lógica. Me explico, una vez legalizado el aborto voluntario, solo es cuestión de alargar la pendiente, porque si la dignidad del hombre depende de su tamaño, de su capacidad cognoscitiva, de su utilidad, de su salud o aún de su desarrollo como ser humano, pisamos un terreno más que pantanoso, en el cual los tres, cuatro o nueve meses hacen poca diferencia. Y si analizamos la parte que habla de la angustia psicosocial de la madre, yo no sé ustedes, pero con la que nos está cayendo, creo que son pocos los que estarán libres de ansiedades, angustias, frustraciones y demás. Pero bueno, supongamos que la madre está en peligro de sufrir una gran angustia. ¿Es esta razón suficiente para negarle a un hijo la vida? Es curioso y hasta cínica nuestra doble moral. Una vida es bienvenida y hasta festejada con regalos y fiestas previas a su venida al mundo, cuando la madre así lo desea. Más es eliminada que no interrumpida, cuando la madre así lo dispone. ¿En qué quedamos? ¿La persona concebida tiene derechos independientes de los deseos, emociones, aspiraciones y condiciones de su madre? ¿O su vida depende totalmente de ellos? ¿La concepción es el principio de la vida o no lo es? ¿Y si no lo es, cuándo empieza la vida? Porque el ser humano, desde su concepción, pasa por varias etapas de desarrollo con características y capacidades físicas y mentales muy diferentes entre sí. La manera de estar en el mundo y entenderlo entre un bebé y un viejo son diametralmente opuestas, y no por ello es más valioso la vida de uno u otro. Aunque en una sociedad tan materialista, donde el hedonismo es Dios, se acaba despreciando la vida, tanto la que llega como la que está en la etapa final. No es casual que la eutanasia va poco a poco, pero a paso firme, ganando terreno. Y es que tiene sentido, vamos, que si un bebé te puede destruir la vida y hasta la cordura, ¿qué me dicen de un anciano al que hay que cuidar y del cual ya no queda esperar nada? Y volviendo al tema de la madre, ¿alguien habla de la angustia? Esa angustia que no necesita de rimbombantes apellidos psicológicos. Esa angustia secas. Esa angustia real que sufre una mujer cuando decide acabar con la vida que lleva en el vientre. Y me pregunto, ¿en qué momento nos pusieron a las mujeres en contra de nuestros propios hijos? ¿En qué momento consentimos atentar contra el hijo que se gesta dentro de nuestra propia carne, como si de un intruso se tratase? ¿En qué momento compramos el falso lema de que un trabajo, y aún es exitosa carrera, privilegio de pocas, es más importante que fundar y consolidar una familia? ¿En qué momento empezamos nuestra autodestrucción como sociedad, aceptando, primero tímidamente, fomentando después, y ya actualmente aplaudiendo públicamente, el asesinato de un niño, que aunque no haya sido llamado, que aunque no haya sido deseado, no por ella, deja de ser quien es? Un ser, gestándose, un ser irrepetible, con un ADN único. ¿En qué momento le facilitamos al hombre el ver a la mujer como un objeto totalmente descartable? ¿Tan descartable como el embrión abortado en la oscuridad de la casa, o en la soledad de una mesa quirúrgica? ¿En qué momento los padres empezamos a deformar a nuestros jóvenes, privilegiando sus derechos sobre sus responsabilidades, y fomentando su egoísmo al apoyar la falsedad de que el amor tiene que ver con las emociones y los instintos, en lugar de con la voluntad dirigida por la virtud y la recta razón? ¿En qué momento comenzamos a ignorar que el embarazo, excepto en los casos de violación, viene como consecuencia de un acto voluntario del hombre y la mujer, y que por más que se niegue, dicho acto está encaminado a la procreación, y que por lo tanto el bebé no debería ser el factor sorpresa, sino el resultado natural? Vivimos en una sociedad hipersexualizada, en la cual nos hemos vuelto esclavos de nuestros deseos. Vemos historias de mujeres que gritan con orgullo su aborto, pero pocas veces vemos a las mujeres, que no son pocas, a quienes la liberación sexual les prometió el paraíso, y acabaron encontrando un infierno. Estas callas avergonzadas, y saben mejor que nadie que no hay título, premio, ni nada que acalle su dolor. Compraron alegría y placer, y a cambio han recibido angustias, frustraciones y soledad. Y hay mujeres valientes, mujeres que se han equivocado, ¿quién no? Mujeres que se dejaron seducir por el canto de sirenas que es el modernismo, de la libertad que no es tal. Estas mujeres, que saben del dolor que provoca un aborto, también saben que existe una salida a tanto desconsuelo. Saben que mientras hay vida hay esperanza. Y sobre todo, conocen la misericordia de Dios, de un Dios que está esperando que nos acerquemos a Él con un corazón contrito y con un real propósito de enmienda para que nos diga, vete en paz y no vuelvas a pecar. Antes de terminar, quisiera recomendar una película que es realmente el testimonio de una mujer. Una mujer que creyó en las falsas promesas y que las hizo a otras. Una mujer que tuvo abortos y ayudó a realizar incontables más. Una mujer que llegó profesionalmente a la meta de ser la gran profesionista y que cuando tenía todo el éxito del mundo, se dio cuenta de su error y de su pecado. No les cuento más. Además, el nombre de la película es En Pointe y en español recibe el nombre de inesperado. Su testimonio vale la pena. Termino con una serie de frases tomadas de alguien que dedicó su vida a estudiar el proceso de gestación. Del gran médico y genetista Jérôme Lejeune. Pero, habrá quien diga que al principio de todo, dos o tres días después de la fecundación, solo hay un pequeño amasijo de células. ¿Qué digo? Al principio, se trata de una sola célula, la que proviene de la unión del óvulo y del espermatozoide. Ciertamente, las células se multiplican activamente, pero ¿esa pequeña mora que anide la pared del útero es ya diferente de la de su madre? Claro que sí. Ciertamente, ya tiene su propia individualidad y lo que es a duras penas creíble, ya es capaz de dar órdenes al organismo de su madre. Este minúsculo embrión, al sexto o séptimo día, con tan solo un milímetro y medio de tamaño, toma inmediatamente el mando de las operaciones y fuerza a su madre a conservar su protección. Cuando el retraso de la regla es de mes y medio, cabría recogido sobre su mismo en una cáscara de nuez, pero está casi terminado. Manos, pies, cabeza, órganos, cerebro, todo está en su sitio y ya no hará sino crecer. El increíble pulgarcito, el hombre más pequeño que un pulgar, existe de verdad. No se trata del pulgarcito del cuento, sino del que hemos sido cada uno de nosotros. Entonces, ¿para qué discutir? ¿Por qué cuestionarse si estos hombrecitos existen de verdad? Cada día, la ciencia nos descubre un poco más las maravillas de la vida oculta, de ese mundo bullicioso de la vida de los hombres minúsculos, aún más asombroso que los cuentos para niños. Porque los cuentos se inventaron partiendo de una historia verdadera. Y si las aventuras de pulgarcito ha encantado a la infancia, es porque todos los niños, todos los adultos que somos ahora, fuimos un día un pulgarcito en el seno de nuestras madres. Hasta la siguiente semana, te espero aquí, en busca de la verdad, volvamos la mirada al cielo. Si te gustó, sígueme en YouTube o Facebook bajo la hija de Cortés. Dale me gusta, compártelo y suscríbete. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.